Hoy vamos a preparar salsa César casera y los ingredientes que vamos a utilizar son 1 huevo, 5 cucharadas soperas de aceite de oliva o de girasol, 1 diente de ajo pequeño, 6 anchoas en conserva, 1 chorrito de vinagre, 1 o 2 cucharadas pequeñas de salsa Perrins, 1 cucharada pequeña de mostaza, 1 cucharada sopera de zumo de limón, pimienta, 60 gramos de queso parmesano y sal. En un vaso en el que nos entre el brazo de la batidora echamos un huevo fresco y el aceite de oliva virgen extra o el aceite de girasol. A continuación añadimos el diente de ajo y las anchoas. Procuraremos que estén bien escurridas. Salsa inglesa o salsa Perrins. Hay que tener cuidado de no pasarse con esta salsa porque tiene un sabor muy fuerte. Seguimos echando una cucharadita de mostaza, una cucharada de zumo de limón y molemos un poco de pimienta al gusto. Por último añadimos el queso parmesano rallado. Ahora ya solo nos queda batir todos los ingredientes. Tiene que quedar como una salsa mayonesa pero algo más líquida. Si queda muy espesa podemos ir añadiendo alguna cucharada de agua mineral hasta que quede con la consistencia que queramos. Probamos de sal por si hubiera que rectificar, aunque con la que aporta las anchoas y la salsa inglesa no suele ser necesario añadir más. Esta salsa está ideada para ensaladas César, cuya receta podéis ver en la descripción de este vídeo, aunque también se puede echar a cualquier otra ensalada. Esperamos que os guste la receta y que escribáis vuestros comentarios. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.